Hace tan solo unos días, la revista Semana revelaba que Genoveva Casanova volvía a estar enamorada. El afortunado, un ganadero sevillano con el que llevaría varios meses de discreta relación y con el que celebró sus 46 cumpleaños en un conocido restaurante de Madrid. Un noviazgo sobre el que ahora se pronuncia la mexicana, asegurando que sigue soltera y que el empresario se trata de un buen amigo. Demostrando la maravillosa relación que mantiene con su ex marido, Genoveva no se quiso perder el homenaje a la inolvidable duquesa de Alba en Sevilla, a quien siempre se mostró muy unida. Acompañada por su hijo Luis, la socialité justificó la ausencia de su hija Amina en un día repleto de emociones. Sí, está con exámenes, está haciendo un máster en el Instituto de Empresa y entonces está con exámenes. La pobre estaba agobiadísima, pero se tenía que quedar. Sin embargo, y después de desmentir que esté enamorada, Genoveva ha evitado pronunciarse sobre la supuesta ruptura de Paloma Cuevas y Luis Miguel.